OpenBank, Banco Online del Santander, presenta... ¿Qué es una tarjeta de débito? Es un medio de pago para comprar y retirar efectivo en los cajeros. Estas operaciones se cargan en tu cuenta en el mismo momento en el que las realizas. ¿Qué ventajas tienen las tarjetas 4B Mastercard? Pagas tus compras de forma cómoda, sin necesidad de llevar efectivo. Puedes comprar en millones de establecimientos de todo el mundo. Dispones de tu dinero en cualquier momento en cajeros nacionales e internacionales. Puedes realizar transferencias, consultar saldos sin movimientos y recargar tu móvil. Tienes libertad de comprar en persona, por teléfono o a través de Internet. ¿Por qué tener una tarjeta 4B Mastercard de OpenBank? Es gratuita para el primer titular de la cuenta. Puedes usarla gratis en los más de 6.500 cajeros de Banco Santander y Banesto en España para sacar dinero, consultar tu saldo y movimientos, hacer transferencias nacionales en euros y recargar tu móvil. Tus compras en Internet serán más seguras con nuestro servicio gratuito de comercio electrónico seguro. Tienen asociados seguros de accidente gratuitos. Controlas tus gastos de inmediato a través de la web o en cualquier cajero. OpenBank. Abiertos a ti.